Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico elaborado para el día 15 de julio del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más significativo se establece en la tendencia diaria de la acción de preferencia al Bancolombia. Adicionalmente, entregamos algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados en su periodo diario para el día 15 de julio del año 2020. Damos inicio a este recorrido técnico diario con el índice Colcap, que establece un soporte técnico ubicado en 1.130 puntos, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 1.100 puntos y una resistencia ubicada en los 1.180 puntos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica ubicada en 25.500 pesos y un soporte técnico ubicado en los 23.500. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. La acción del Banco de Bogotá con una resistencia técnica cercana a los 68.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 60.000 pesos. Esto Cástico continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Mantiene una estructura lateral el Banco de Bogotá en este periodo de tiempo. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia, elaborando Velas y Podoyi, con una resistencia ubicada en 11.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su próxima zona de resistencia. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los 10.500 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción de Celsia, donde la oferta vuelve a retomar el control. Esto Cástico ubicado a niveles de sobrecompra, soporte técnico cercano a los 4.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 4.360 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 3.400 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 3.900 pesos. Esto Cástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Continúa en su estructura lateral la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo diario. La acción de CLH, elaborando velas tipo Doji, con una resistencia técnica ubicada en 1.750 pesos, la parte superior de su estructura lateral, y un soporte técnico cercano a los 1.500 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece lateral. Esto Cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Canacol, con un soporte ubicado en 10.000 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 25.500 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 26.300 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. La acción de Ecopetrol, con una resistencia técnica ubicada en 2.260 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 2.000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece lateral. La acción de ETB, sin muchos cambios en su panorama técnico. Una resistencia demarcada en 220 pesos, su siguiente zona de resistencia está ubicada en los 227 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 190 pesos. Estocástico ubicado a niveles de sobrecompra. Mantiene su estructura lateral. La acción de ETB, en este marco de tiempo. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico ubicado en 2.350 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 2.500 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica ubicada en 67.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo. En cuanto a su primer nivel de soporte técnico, estaría ubicado en los 60.000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que establece un soporte técnico diario ubicado en 10.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 10.860 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Bala Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 850 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 950 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia continúa bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en 20.700 pesos, su siguiente nivel de resistencia estaría ubicada en los 22.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 18.500 pesos. Estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Mantiene una estructura lateral, la acción del Grupo Sur Ordinaria, en este marco de tiempo. La acción de ISA, donde la demanda vuelve a retomar el control, con un soporte técnico ubicado en 19.000 pesos, lo que antes fue esta zona de resistencia, se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. En cuanto a su primera zona de resistencia técnica, estaría ubicada en los 20.000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Mineros, donde la oferta vuelve a retomar el control, con una resistencia técnica ubicada en 3.565 pesos, la parte superior de este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 3.300 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica ubicada en 21.300 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, y un soporte técnico ubicado en los 20.500 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Laval, que ya completa dos jornadas elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en 870 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 825 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico ubicado en 24.300 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 26.000 pesos. En este marco de tiempo diario, establece una estructura lateral, importante que se mantenga en niveles superiores a los 24.300 pesos. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una resistencia técnica ubicada en 3.300 pesos, y un soporte demarcado en los 2.800 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece lateral. La acción de Preferencia Aldavivienda, con un soporte técnico ubicado en 27.500 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 29.700 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia ubicada en 9.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 8.000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia continúa alcista. La acción de Promigas, con una resistencia ubicada en 6.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 20 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 6.500 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. Finalizamos este recorrido técnico diario, con la acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia técnica ubicada en 18.500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 15.700 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece lateral. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.